Todo lo que baja tiene agua, ¿no? Todo lo que baja tiene agua, ¿no? Todo lo que baja tiene agua, ¿no? No, no hay que tenerse recorrido en el pasado No, no, fuimos para el otro lado No, no, fuimos para el otro lado No, no, fuimos para el otro lado Al tener el pasado, imagino que iremos después No, estoy diciendo, joder Ojo las torce de uno ayer en DI FIERON Y ahora, el necesario No, 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 no.